Hola, espero que se encuentren muy bien. Hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de la alimentación de los niños, las meriendas, el desayuno. Hoy vamos a hablar o vamos a brindar algunas recomendaciones para esos niños que comen poquito, que son niños muy melindrosos, como nosotros llamamos, o que cuesta hacerlos comer alimentos. También otra preocupación importante para las mamás, que ya se van a la escuela, tal vez no desayunan, la merienda no la hacen o la comidita que le dan en la escuela no la aceptan. Bueno, vamos a hablar un poquito, hay que tener cuidado, como dice la imagen, ojo con los líquidos. Antes de que los niños estén en el tiempo de comida, ojalá así es un tiempo importante, tenemos que evitar dar bebidas una hora antes para evitar que ellos se llenen y ya a la hora de la comida ya no nos vayan a aceptar. Y durante la comida, no ofrecer frescos, sino hasta que ya terminen. Nunca ni antes ni durante, sino cuando ya terminan de comer. Y evitar alimentos muy caldosos o muy líquidos, como las sopas, té, café o bebidas, que vayan a darles a los chicos una saciedad gástrica rápida, pero con un bajo aporte de nutrientes. Ojo con las golosinas, también va a ser importante tener cuidado con estas. ¿Por qué? Porque ellos llenan y van a hacer que los niños se sientan satisfechos. Por ejemplo, cuidado con los confites, los jugos azucarados, las gaseosas, los helados, entre otro tipo de alimentos que pueden darle a los niños saciedad, energía, pero un muy bajo aporte de nutrientes como vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, entre otro montón de elementos, que tal vez como fibra o minerales, que le van a hacer falta a los chicos. Luego, cuidado con el sedentarismo. Entonces, entre más activos esté el niño, pues más apetito le va a dar. Entonces, tal vez niños que comen poco porque pasan muchas horas en pantalla, porque pasan muchas horas con juegos o en celular, hace que entonces ellos están tan concentrados en el juego o en los que tienen en la pantalla, que pierden esa percepción de sentir hambre. Entonces, hay que tener cuidado con esto y poner a los niños a hacer más actividades activas. Y si se mantienen actividades muy sedentarias, pues también el gasto energético de los chicos va a ser tan poquito que tampoco van a tener mucha necesidad de alimentarse. Ojo con el espacio. La motivación es importante. Comer con los chicos. Nunca dejarlos que coman solitos. Siempre acompañados. O sea, hacer el tiempo de comida lo más ameno, sin pleitos, sin reclamos, sin regaños. Porque pues, si nosotros hacemos todo eso, también va a quitar el apetito de los niños. Si tenemos que hablar de algún tema, un problema en la escuela, un mal comportamiento, algún deber que no hizo y que tenía que hacer, dejémoslo para cuando ya pase el tiempo de comida. El lugar para comer siempre va a ser la mesa. O el desayunador o el sitio que se tenga dispuesto para eso. Nunca un sillón, el escritorio en el cuarto, la cama. Siempre tiene que haber un lugar donde la familia o donde el niño sepa que ahí es donde se consumen alimentos. Sentado en una silla, cómoda, sin distracciones. ¿A qué me refiero? Sin tele, sin computadores, sin celular. O sin algún juguete o algo que haga que el niño se distraiga. Todo eso va a ser importante para lograr que los chicos no pierdan o ganen interés por los alimentos y logremos que no solamente tengan un consumo de alimentos que no le vaya a brindar ningún beneficio, sino que además le brinde el beneficio que se requiere. Porque recordemos que en la etapa de crecimiento y desarrollo, las vitaminas, minerales, fibra y todos los demás nutrientes van a ser cruciales para que logre tener una adolescencia y ya sea un adulto más saludable. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!